¿Cómo se puede grabar esta invasión frente al cambio climático actual? Para la tesis de grado de Anita Martelli y algunos otros resultados un poco más verdes para el doctorado de Melissa Cook. Así que vamos a ver, Melissa fue un poco la que me estuvo dando bastante mano con esto, con el armado del seminario. Así que esperemos que resulte interesante. Bueno, primero les voy a contar alguna idea de antecedentes generales de invasiones biológicas global. Después algunos antecedentes puntuales de lo que se sabe de esta invasión en Tierra del Fuego. Y después ya vamos a ir a los resultados de las experiencias actuales. Bueno, ya desde hace unos años distintos investigadores propusieron la idea de que estamos frente a una nueva era que no está accionada o promovida por procesos geofísicos, sino que hay una fuerte impronta de las actividades humanas. Y le sugirieron el nombre de Antropoceno, justamente. Si bien eso todavía es discutido, es un cambio importante, ¿no? Donde el hombre deja una impronta a nivel global en un montón de ecosistemas. Y recordando el trabajo que tiene ya hace más de dos décadas, el trabajo del 97 de Vitusec, él habla de estos cambios globales, identifica tres patas, tres aspectos muy importantes. Los cambios en el sistema climático. Por otro lado, vimos un montón de este tipo de figuras. Este es un índice de temperatura global de un producto de la NASA, Tierra-Océano, donde muestra más o menos el incremento en ese índice que va con un quiebre alrededor del 1900-1920. Y hay un incremento hasta la actualidad de aproximadamente 0,9 grados centígrados. Sin embargo, este incremento, si uno lo trata de proyectar apoyado con modelos de simulación del tipo de circulación global, y asumiendo diferentes escenarios de referencia para las emisiones de dióxido de carbono, ese incremento puede ser un poco más, que es el grado que incrementó, digamos, en el último siglo. Y otra característica de este cambio climático global es que es fuertemente heterogéneo desde el punto de vista global. Esa puede ser una de las tantas proyecciones que también se ven muchísimas en revistas de mucho prestigio. Esta es una de las proyecciones para el 2075, con unos escenarios de referencia particulares, con unos modelos y parametrizaciones particulares. Y lo que se ve es que ese incremento en la temperatura es bastante heterogéneo, concentrado mayormente en el hemisferio norte, en las latitudes extremas, pudiendo llegar hasta 3 grados, 4 grados, dependiendo de los parámetros, de los supuestos que se hagan sobre esos modelos. Pero también hay en el hemisferio sur algunas zonas con algunas plumas, por ejemplo, en la península Antártica, al norte, que a veces llega hasta acá, hasta el extremo más austral, acá en el centro de Brasil, en el centro de Australia, con el tema de la continentalidad. Así que estamos claramente en presencia, y obviamente esto puede ser más grave, menos grave, dependiendo de los supuestos que se tomen sobre lo que se va a hacer con las emisiones de dióxido de carbono. El otro aspecto que resaltaba Vitusec ya hace más de dos décadas era los cambios en el uso de la tierra, que también estamos bastante enterados de este tipo de aspectos. El hombre, acá me viene a la mente el trabajo de Baldi, qué aspectos son los que determinan la organización de los biomas. Si mirábamos la tierra en el 1800, como la miraban los naturalistas, de fines de 1800, la miramos nosotros ahora. Y claramente, muchísimos pastizales naturales y sabanas fueron utilizados como campos de pastoreo por distintas especies de herbívoros domésticos. Regiones con más bondades para la producción de cultivos anuales, han desarrollado mucha agricultura, esta es una foto ahí de la zona núcleo de acá de la región pampeana. Forestaciones, y cada vez se empieza a escuchar más y a aparecer, sobre todo en Europa, el compromiso entre áreas naturales, seminaturales, rurales y espacio para el desarrollo de urbes para poder alojar el crecimiento demográfico en las poblaciones humanas. Y otro aspecto que señalaba Vitusec, que también era anterior a él la definición del concepto, es la idea de invasiones biológicas. O sea, un montón de organismos que circulan por fuera de lo que era su área de distribución original y que se establecen en otros ambientes y que prosperan y que se transforman en problemas. Y acá, bueno, hay ejemplos y especies de todos los taxones, desde mejillones, muy conocido, el mejillón cebra, el mejillón común, hasta organismos superiores como el castor, ahí bastante simpática la foto. Y plantas, que es lo que más me interesaba a mí, lo que más me interesa. Esta, por ejemplo, es una especie de abre puño, centauria maculosa, que también en las zonas de Estados Unidos es muy problemática, pero podríamos mencionar cientos de otras especies de plantas, yo por lo menos podría mencionar 20, 30, que se consideran como invasoras complicadas, problemáticas. Por ejemplo, no sé, una gramínea anual, bromus tectorum, falopia, el árbol del cielo, bueno, un montón de plantas que generan problemas, sobre todo en estos tres aspectos que estamos todos bastante de acuerdo, calculo, de que interfieren cualquiera de estos elementos de cambios globales, interfieren en aspectos que hacen al funcionamiento del ecosistema, tal como lo conocemos o tal como lo hemos descripto, y que eso puede cambiar la provisión de bienes y servicios, también la fracción que el hombre puede apropiarse de esos bienes y servicios, y la conservación de la biodiversidad de esos ambientes que empezamos a describir por ahí, 1800 o andas. Entonces, bueno, yo me voy a enfocar en un aspecto de estos elementos del cambio global, que son las invasiones biológicas, pero lo que está más interesante últimamente es tratar de entender las sinergias entre estos elementos de los cambios globales. Ver cómo un cambio climático puede favorecer a una invasión biológica o no, puede favorecer al contrario, al ecosistema nativo. Algunos de estos son muy obvios, y hay muchos resultados apoyando estas ideas. Entonces, mi idea hoy es contarles algo de una invasión biológica en particular y alguna interacción con el potencial efecto del cambio climático. Bueno, una pregunta general desde el trabajo de Elton del 50 y que sigue siendo interesante, es por qué ocurren las invasiones. Y seguro que hay, y que todos estamos de acuerdo con las condiciones predisponentes. Una de las cosas que más me llamó a mí la atención, la primera vez que tuve la oportunidad de leer el libro de Drake, él ponía dos planiferios y mostraba cómo habían cambiado entre 1800 y pico y 1900 y pico las vías marítimas de tráfico. Y uno si hace ese ejercicio y lo compara con hoy en día, se imagina que eso debe ser todavía mucho más importante. Los buques que transportan mercancías, que salen de Taiwán, cruzan el Índico, llegan a Sudáfrica, a Buenos Aires, bueno. Realmente toda la actividad mercantil generó allí un tráfico y pegado a los contenedores con zapatillas venían el mejillón o venía otra serie de organismos y esa era una condición predisponente, probablemente necesaria, pero no suficiente. Y la otra pregunta, entonces, con un poquito más de detalle, es, bueno, ¿qué hace exitosas a las especies invasoras? Y en eso me quería detener un ratito en este modelo. Es un modelo de etapas, puede haber dos o tres variantes, que explican, discretizan la dinámica de las invasiones en esos cuatro estadios que están allí. La introducción, que es el arribo de propábulos al ambiente Nobel por parte de la especie exótica. La colonización, que es básicamente el establecimiento de un nuevo individuo o un conjunto de nuevos individuos. El establecimiento que hace referencia, ya más a un proceso demográfico, al establecimiento de una población autosuficiente en un sitio. Y luego, finalmente, la diseminación e impacto cuando esas poblaciones, además de perpetuarse, se diseminan en una región y alteran todo el ecosistema. Lo que se ve bastante claro es que, bueno, que de todas las especies exóticas que pueden llegar a arribar a un sistema nuevo, varias pueden llegar a la etapa de colonización, pero muy pocas logran el establecimiento y muchos menos se transforman en invasoras problemáticas, al punto de interferir con la producción. Y en eso, bueno, hubo dos vertientes que después rápidamente se fusionaron y trataron de encontrar interacciones entre esos aspectos. Uno que se enfocaba más que nada en las características del individuo, de la especie invasora. Y, por ejemplo, en el caso de plantas, miraban atributos como la tasa de crecimiento, la habilidad competitiva, la presencia de crecimiento vegetativo, la producción de semillas, si presentaba alelopatía. Y otra vertiente que tenía más que ver con el... desde el lado de la comunidad recipiente o la comunidad receptora, y entonces trataba de analizar, bueno, los filtros abióticos que presentaba la comunidad, la diversidad funcional de esa comunidad, lo que se llamaba de algún modo la invasibilidad de la comunidad, la presencia del régimen de disturbios, la resistencia biótica a través de la competencia de las dominantes que ofrecía, la presencia de armas novedosas, el adjetivo este novedoso obedece a novedoso para esa comunidad receptora. Muchas veces una planta que presentaba alelopatía era introducida en un ambiente donde eso no era un rasgo común, y entonces eso se transformaba en una característica sobresaliente para esa comunidad y que cambiaba todas las reglas de ensamble de esa comunidad original. Y después, otra de las hipótesis también, la ausencia de depredadores y patógenos, los controles top-down, que muchas veces es una especie que llega a un ambiente nuevo, no presenta a estos controladores, y puede propagarse. En realidad hay ejemplos, si uno va a la bibliografía, de todos lados, pero muchos de ellos tienen bastante de contingencia y de circunstancia. Es una cosa que por ahí a los ecólogos, no sé si nos duele o no, yo creo que ya me estoy acostumbrando, pero muchas invasiones han sido explicadas por combinaciones puntuales de aspectos de la especie, aspectos del ambiente, y de cómo se dieron en la cadena de eventos que sucedieron. El caso paradigmático es el caso de Chittagrass, de Bromus Tectorum, que no tenía una habilidad competitiva superior a las nativas, por lo menos en los trabajos que así lo documentan, y explican más que nada el éxito de la invasión, de esa invasión puntual, por una secuencia de eventos de fuego, seguido por años de sequía, y un cambio en el banco de semillas, y estaba... O sea que hay también bastante de aspectos circunstanciales que uno no tendría que dejar de desatender. Y otro aspecto que también entra en juego, y que en los últimos 10 años, en el caso de invasiones biológicas, se ha insistido bastante, pero que también es un fenómeno que es transversal a cualquier estudio ecológico, es el tema de las escalas. Y bueno, la gente que estudia con diversidad, por ejemplo, es muy importante entender que la importancia del controlador va a estar cenida a la escala en la cual uno realiza ese estudio, en la que tiene esa aproximación. Digamos, eso que está ahí es justamente una roseta de la invasora, después ya vamos a ver en detalle, en un pastizal de pastos cortos. Pero si yo quiero entender los controladores, por ejemplo, durante la introducción, o durante la colonización, y miro en escala muy local, de un stand, o de un parche muy pequeño, un micrositio, claramente voy a llegar a conclusiones que por ahí poco van a tener que ver si trato de entender el mismo fenómeno por ahí de colonización, pero incluyendo la heterogeneidad que hay a gran escala, por ejemplo, a nivel de paisaje. Estos que están acá simplemente es para ilustrar cómo se ven, este es una roseta que puede tener, qué sé yo, tres, cuatro, cinco años, no lo sé realmente, lo estoy adivinando. No anda el puntero. Y esto que está acá son unos parches que se ven desde una sierra, desde una meseta, perdón. Todos esos parches grises más o menos tienen 10, 15, 6 metros de diámetro, esto sí lo sé, y es un área fuertemente invadida. Todos esos son parches monoespecíficos de Pilosela, que lucen como estos. Si vos vas ahí, prácticamente no hay otra cosa que Pilosela. Hay draba, hay otras hierbas, puede haber rumex, pero el 80, 90% de la biomasa de esos parches es Pilosela. Pilosela es la especie esta que les estoy contando hoy con la que estamos trabajando. Bien. Y entonces, vamos a hablar ahora un poquito de algunos antecedentes de esta especie, por qué es importante, si lo es. Yo lo que veo simplemente es que nuestro trabajo, en este caso puntual, no es un metanálisis, sino estamos mirando una invasión particular. Y la Pilosela es esta planta que está acá, que es originaria del norte de Europa, está en Reino Unido, en Inglaterra, está en la zona noreste de Europa, en norte de Francia contra Alemania, contra Holanda, Alemania mismo, Polonia, República Checa, Dinamarca. Es una especie que es muy tolerante al déficit hídrico, prospera bien en suelos sueltos, franco-arenosos, calcáreos. Sin embargo, es bastante susceptible al sombreado, es una especie muy planófila, las hojas tienen como un geotropismo positivo, se arquean hacia el suelo como las vainas del maní, que se entierran. Y, bueno, Pilosela es porque tiene distintos tipos de pelos en las hojas, eso resulta medio anecdótico, pero también tiene algunas, sobre todo algunos efectos sobre los herbívoros. Es alelopática, con distintos compuestos de metabolitos secundarios, que eso se está ocupando Melisa y junto con algunos bioquímicos de tratar de entender un poquito más. Tiene crecimiento vegetativo, bueno, como asterácea produce muchas semillas. Tiene muchas características que uno diría, bueno, podría ser un potencial invasor complicado, hay muchas otras plantas que también tienen estas características y no lo son. Pero por ahí, es una especie que también captura, se reportó, todo lo que les digo es lo que se reportó, no es que lo sé yo, sino que está publicado. Captura bastante rápidamente los pulsos de recursos, de nutrientes. Y por ahí el antecedente más relevante que tenemos como problemática son las historias de invasión en otros sitios, en sitios equivalentes ecológicamente a lo que serían los pastizales de Tierra del Fuego. Esto, por ejemplo, Nueva Zelanda, la isla sur de Nueva Zelanda tiene algún equivalente agroecológico, latitudinal con Tierra del Fuego. Los pastizales, que bien no son originarios, pero los pastizales estaban dominados por Festuca Nuevo Zelandi, los nuestros están por Festuca Gracílima o Festuca Palesens, más al norte en el continente. Tienen una fisionomía muy parecida. El uso es bastante parecido, o sea, producción animal. No es exactamente igual, en Nueva Zelanda son cuadros más pequeños, extensiones más pequeñas, más intensivo el uso, más uso de fertilización. Pero tienen una historia de invasión en algunos estados, en algunos condados, muy problemática. Este, por ejemplo, es un sitio puntual donde está reportado, está medido, el modelo de ajuste se lo agregué yo, pero básicamente tienen datos de mediciones de cobertura de pilosela, ay, perdón, hice el lío, entre el 67 y el 97 y estuvo casi 20 años con una cobertura por abajo del 1%, 2% y en 10 años explotó y se fue a coberturas cercanas al 50%. Y esto no era una situación rara en Nueva Zelanda. Hubo varios campos que estuvieron así. Nueva Zelanda tiene un sistema de manejo de la producción con leasing, la tierra no es propiedad del productor, tienen que aplicar, tienen que postular para que, y muchos campos fueron abandonados que tenían estos problemas, digamos, donde no se renovaban las concesiones de uso para explotaciones agropecuarias. Esto igual es un caso puntual, no estoy diciendo que toda la isla sur está así, ¿no? Está claro que eso no es. Y estos son antecedentes que, bueno, un poco alertan para la situación nuestra en Patagonia Austral, también hay en algunos sitios en Estados Unidos, mucho menos, y en Chile. Chile tiene una situación también problemática similar por ahí a la nuestra. ¿Qué es lo que sabemos para nuestro sector? Esta es la isla grande de Tierra del Fuego, bueno, la línea fina amarilla norte-sur es el límite internacional, a su izquierda la República Chilena, a la derecha la Argentina, y la línea amarilla más gruesa es un límite aproximado de lo que separa la región de la estepa graminosa hacia el norte de la región de lo que sería el ecotono y más al sur los bosques andino-patagónicos. Entonces, esto es un resultado de nuestro grupo de trabajo, de los laburos que hicimos entre 2005 y 2008. Básicamente, en la estepa teníamos alrededor de 220 puntos para estimar esa frecuencia y en el ecotono no llegábamos a 100, pero había, por lo menos en aquel entonces, entre 2005 y 2008, había diferencias marcadas en cuanto a la frecuencia de la especie invasora. Si miramos en la región solo de la estepa, teníamos una constancia entonces bastante alta, la cantidad total de sitios visitados y de los que tenían pilosela, el 65% tenía pilosela, sin embargo, la cobertura global a nivel de la estepa era muy baja y era otra característica, era un fenómeno espacialmente muy heterogéneo con un coeficiente de variación muy alto. Si uno miraba uno de los mapitas que produjimos, teníamos esto que está acá, lo que está en el centro, ese agujero es la bahía de San Sebastián y lo que vemos es que era una, en general, los valores de cobertura que hallábamos de la especie eran muy bajos, menos del 1%, salvo en algunas áreas puntuales que están ahí como en color naranja o color rojo que podía llegar a más del 10%, 15%. Nosotros, relevábamos un cuarto de hectárea, en algunos de esos sitios teníamos 100% de cobertura y bueno, vamos a tratar de entender a qué obedecía eso. ¿Qué ambiente se ocupa en términos de comunidades? Bueno, rápidamente había una heterogeneidad, lo que estamos viendo ahí es la frecuencia de la invasora, pero claramente no encontrábamos pilocela en los pastizales salinos, ahí había un sesgo con el esfuerzo de muestreo, no pudimos ver muchos pastizales salinos de esos que son propios de las bahías de San Sebastián, así que habría que tomarlo con pinzas. En las húmedas claramente no encontrábamos pilocela, en los mallines húmedos y recalco esto, húmedos, no encontrábamos pilocela. Sí, en cambio, en el resto de las comunidades, pastizales de pastos cortos o césped, coironales, murtillales y matorrales. Ahí hay un poco una fisonomía de cómo lucen esos ambientes para los que quieren viajar un poco con la imaginación, ahí tenemos matorrales o estepas arbustivas, así puede ser un pastizal de pastos cortos o una vega sérica, esta es la clásica estepa graminosa de festuca gracílima y un murtillar que son las únicas comunidades en la isla que tienen entre el 40 y el 50% de suelo desnudo, pavimento de erosión, matas en pedestal. También había una heterogeneidad desde el punto de vista de la cobertura. Les aclaro que lo que dice matorrales en realidad no es matorral cerrado de 100% de cobertura de un arbusto, hay matorrales de estepas arbustivas, o sea, son ambientes que pueden tener 20, 30, 40%, 50% de quiliotricum diffusum que es la especie de arbustiva. Este es uno de los pocos datos que tenemos de dinámica a escala muy local, a escala de cuadrante de 50 por 50, son unos sitios que relevó originalmente Marta Collantes en el trabajo de tesis de Ana Chingolani que encontraron ya en el 96 Pilosela, son unos potreros en la estancia Maria Betis cerca del río Grande y lo volvieron a medir en el 99 y nosotros los volvimos a medir para el doctorado de Rauber en el 2007 y ahí ven cómo pasa por ahí del 5%, un poquito más en el 96 hasta casi el 25% en esos casi 10 años. A escala, esto es bien local, ¿no? ¿es siempre relativo al 100% o al total de lo que está con la representación? ¿esto que está acá? No, esto es total, total del área que tenés ahí, del área de la parcela. Esto, pensá que este ambiente acá, en estos cuadrantes no teníamos mucha estratificación, ¿no? Son más bien sitios de intercoironal eso que estaba ahí. En estos ambientes sí, la cobertura es el único ambiente que no tiene cobertura vegetal total son los murtillares. Bueno, les comentaba que en muchos de esos sitios donde había bastante, donde la invasión tenía estos patrones de muy alta cobertura, en la mayoría, aunque no en todos los casos, por lo menos en todos los casos documentados, porque eso es otra cosa, es la posibilidad de poder hacer realmente un track de lo que pasó en esos sitios. Pero está vinculado con áreas disturbadas. Eso que es como se ve desde una imagen satelital, un cuadro de aguante, tiene distintos nombres, depende para qué se lo haya usado. Este en realidad es en Estancia Zara, era un cuadro que se usaba en el 50 para fardos de avena para los caballos. Es un cuadro más o menos de 20, 30 hectáreas. ¿Por qué sé esto? Porque hablé con el padre del actual encargado, que fue el encargado, y decía, no, eso se usaba. Entonces, bueno, yo le creo, pero hoy vas y desde lejos esto se ve como un cultivo de girasol cuando vas en enero. Se ve todo amarillo desde lejos y vos no tenés idea de qué están haciendo ahí. Puede ser colza, puede ser girasol o puede ser pilocela, que es lo que es. A medida que nos acercamos, bueno, tenés esta situación, se empieza a ver el contraste de alambre, que es muy evidente, de la lanza, y después tenés una situación así. Lo único que todo lo que tenés de este lado, no es este caso, pero todo lo que tenés de este lado es una carpeta de pilocela completa. Medio parecida a lo que veíamos. Esta es la otra configuración. La otra configuración es que haya una red de parches de 5 o 10 metros y que queden espacios vacíos. Digamos, vacíos de la comunidad nativa o naturalizada. Depende para qué. Este caso puntual del cuadro de avena que les comentaba recién, eso que está en Estancia Sara al norte, eso es completamente de pilocela. Son casi 10 hectáreas puras. El cuadro tiene 20, pero son casi 10 hectáreas puras de pilocela. Igual hay zonas más grandes. Bueno, entonces ahora volvamos un poco a la relevancia que teníamos. Bueno, la pregunta sigue estando ahí, las preguntas más generales, por qué ocurren las invasiones. En este caso puntual lo que les quiero contar va a tener que ver con el papel de los filtros bióticos y abióticos de las invasiones biológicas, específicamente cómo varía el efecto de la competencia de la resistencia biótica sobre pilocela ante diferentes controladores ambientales. Entonces queríamos ver qué pasaba ante gradientes climáticos, ante disponibilidad de nutrientes, con ese proceso en particular, la competencia. Y como última pregunta, porque estaba vinculada a los reguladores, entonces el calentamiento podía agravar la situación actual. Bueno, la hipótesis de trabajo que tenemos es que la competencia en las comunidades nativas es una barrera suficiente para retrasar la invasión de pilocela en los ambientes naturales. Perdón. y el objetivo era evaluar el efecto de la resistencia biótica sobre el crecimiento a través de diferentes escalas y condiciones ambientales. Entonces, ahora les voy a contar un poquito de la metodología que utilizamos para tratar de contestar esas preguntas, avanzar sobre esos objetivos. básicamente hicimos cuatro experimentos, cuatro estudios distintos, dos que están un poquito más trabajados, que son los que les comentaba antes de lo que fue la tesis de Martelli en el 2000, creo que defendió en el 2016, 17, y otros que están en curso todavía que son los trabajos que está haciendo para el doctorado Melissa Cook. Bueno, un primer estudio que hicimos fue a escala regional, o sea, de toda la estepa fueguina o estepa magallánica húmeda con su variante fueguina, donde apuntamos a tratar de entender el efecto de un gradiente climático, básicamente de precipitación y temperatura, y el proceso siempre de competencia, de competencia en la comunidad. Evaluamos como variable la respuesta la supervivencia y crecimiento de plantines de pilosela y con una aproximación de experimento a campo. El siguiente estudio que les voy a mostrar es un estudio a escala de paisaje, ya con mayor nivel de detalle, donde los controladores que tratamos de explorar fue el gradiente topográfico, que es el que mayormente modula en este ecosistema la heterogeneidad de las comunidades, no es el único, después también hay uno litológico, pero ese no lo abordamos, y también el proceso explorado revuelta a la competencia, las mismas variables de respuesta y la misma aproximación con un experimento a campo. Y lo último que les voy a contar son dos estudios a escala, ya no es una escala natural, es la escala artificial del tamaño del ensayo en el invernáculo, donde también estudiamos como controladores el rol de la temperatura, los nutrientes y la competencia, temperatura, pónganlo entre comillas si quieren un ratito, y evaluamos el crecimiento de plantines en un experimento ya con mayor grado de control y en macetas, en invernáculos, en invernáculos de la estación experimental del INTA en Río Grande y de una escuela agrotécnica que está al norte de Río Grande que se llama la escuela de la misión. Entonces les cuento un poquitito la metodología de cada uno de los estudios para... Volvemos a la isla a diferencia de la Patagonia continental donde uno tiene un gradiente marcado digamos de este a oeste en la isla hay como una curvatura de la cordillera de los Andes al tocar con la placa antártica y el gradiente es más bien si se quiere en esa dirección que está ilustrada allí sudoeste-noreste. Sobre ese gradiente identificamos cinco sitios ahí están identificados con los nombres de las estancias y eso que está ahí son los datos de precipitación temperatura media anual temperatura media mensual y temperatura... Perdón temperatura media mensual para el mes de enero y para el mes de julio las últimas dos columnas. Estos datos están publicados en boletín de INTA de CREPS y ahí se ve más o menos que son datos reconstruidos a partir de satélites para algunos tenemos mediciones de campo para otros no pero ahí vemos que más o menos entre Cuyen y Guazucueros los dos sitios que utilizamos como extremos hay una diferencia de más o menos 200 milímetros de lluvia y en la temperatura media anual son más o menos dos grados pero es cierto que a medida que uno se comienza a adentrar en el ecotono o a su cuesta medio en el límite pero a medida que pasamos para acá las temperaturas del mes más frío bajan son cada vez más los sitios son más altos son más fríos. Bueno y en cada... ahí está un poco detalle del diseño experimental que utilizamos pero en cada uno de esos sitios lo que hicimos fueron colocar seis parcelas seis subparcelas en realidad es un diseño en parcelas divididas donde evaluamos la competencia con la comunidad nativa en todos esos sitios bloqueamos el efecto de la comunidad o sea solo trabajamos sobre pastizales de festuca gracilima y teníamos un tratamiento que representaba el plantín de pilosela creciendo en la comunidad y otro donde excluíamos con unos tubos de PVC de los tubos blancos de 25 centímetros más o menos por 25 o 30 de profundidad para tratar de excluir la competencia subterránea todo el procedimiento era bueno cavar el pozo tamizar la tierra hacer lo propio sin el anillo ese de plástico y otro con el anillo de plástico esto es dos estaciones de crecimiento el otro experimento que les comenté de comunidades a nivel de paisaje nos enfocamos solo en un sitio del gradiente en el extremo norte y allí sorteamos posiciones donde tres réplicas básicamente por comunidad y elegimos cuatro comunidades que les cuento rápidamente la estepa arbustiva y matorrales el murtillar el pastizal de festuca grasílima y esto que está acá en realidad es la misma foto que antes pero es una vega acérica el río Cuyen que está al norte que viene por acá tiene unas terrazas muy amplias es una vega que está encausada o sea no viene por manto y presenta en esas terrazas en esas ponganle terrazas una comunidad que no es la del pastizal de pastos cortos en términos del elenco de especies el elenco florístico pero que la fisonomía se parece bastante o sea está clasificado así como vega acérica desde el punto de vista fitosociológico hay como cuatro o cinco vegas para tierra del fuego trabajo de collantes el diseño es una aproximación estándar estadística donde teníamos parcelas divididas y en cada una de estas réplicas para las parcelas principales teníamos seis parcelas donde controlábamos la competencia acá era solo en el sitio norte y los distintos cuatro ambientes con y sin competencia en cada uno del mismo modo que les conté bueno les cuento un poco el experimento que se desarrolló en Invernáculos teníamos dos Invernáculos con lo cual no les voy a presentar un valor P asociado a eso porque no teníamos réplicas digamos en el sentido estricto teníamos un Invernáculo que tenía un sistema de ventilación y un sistema de calefacción forzada y otro que no tenía el sistema de calefacción forzada y tenía otro sistema de ventilación lo que sí hicimos fue colocar loggers para medir temperatura en esos Invernáculos y ver si era tal como se notaba y en cada uno de los Invernáculos instalamos instalamos varios experimentos yo les voy a contar resultados de uno pero que es un diseño factorial entre nutrientes disponibilidad de nutrientes y competencia ahí están la cantidad de réplicas la duración se utilizó un fertilizante de liberación lenta con esa composición tipo el Osmocote los tratamientos de competencia es un experimento en macetas así que era pilosela creciendo solo en macetas en competencia con un fitómero local que es fleum y fleum aislado ahí hay una foto de una parte del ensayo ese es un detalle de la pilosela creciendo en maceta y ese es un detalle creciendo junto con fleum se midieron un montón de variables algunas variables morfométricas mejor más que un montón número de macoyos número de varas florales capítulos y después se cosechó al final en febrero a fines de febrero para en gabinete poder procesar y determinar biomasa aérea y biomasa subterránea bueno vamos con los resultados para cada uno de los estudios básicamente la supervivencia a través del gradiente climático fue significativa no perdí mucho tiempo en contar cuestiones del modelo estadístico cualquier cosa me hacen preguntas y yo la supervivencia acá fue significativa básicamente el efecto del sitio tenía que ver con esta mayor mortandad en Huazucué recuerdan era el sitio más frío y más húmedo allí abajo está un poco refrescado el gradiente si quieren de disponibilidad hídrica de estrés hídrico sobre todo lo que sucede en verano en enero es más importante en el norte en Cuyenca en Huazucué ahí tienen precipitación anual y temperatura media después podemos volver a tratar de interpretar el porqué de esta caída lo que sí como había esta mortandad generaba desbalances en los tratamientos de competencia y no competencia decidimos sacar este sitio para poder evaluar mejor de manera más robusta lo que pasaba en los sitios donde tuvimos mayor supervivencia si vemos que lo pasó con la biomasa ahí tenemos el biomasa aérea los mismos sitios que antes salvo el último ahí el gradiente está un poco más acotado la barra blanca siempre va a ser el aislado o sea sin competencia y la barra gris el que tiene competencia en este caso recuerden que era la competencia natural de la comunidad del pastizal de Festuca Gracilima en este caso ahí hay un efecto de la competencia sobre la biomasa aérea sobre la biomasa subterránea tuvimos menos significancia esa cruz indica marginalmente significativo pero y eso tenía que ver un poco con la respuesta de lo que pasaba en Cushen si veíamos biomasa total lo que teníamos sumando aérea y subterránea lo que teníamos era un efecto claro de la competencia con esas salvedades que le marqué antes de la partición bueno y mayormente empujado poco por lo que pasaba con la biomasa aérea pero sin embargo no detectábamos una interacción sino que lo único que detectábamos era un efecto de reducción en el crecimiento en la biomasa de los plantines asociado a la competencia en el experimento de comunidades allí tuvimos un resultado bastante más marcado que es sobre la supervivencia de Irasium Pilosela que es el efecto de la comunidad donde las vegas séricas que elegimos que eran las vegas séricas del río Cushen bien al norte generaron una mortandad muy importante en Pilosela si no, no, no exacto no teníamos manera de hablar de eso si, exactamente lo que pasaba acá a diferencia del otro nosotros teníamos una caída en el extremo más frío y húmedo pero no era tan marcada como acá lo que pasó acá con las vegas es que a pesar de ser vegas séricas estas vegas no es como acá como el salado digamos estas puntualmente no se inundan no tienen pelo de agua ni en superficie ni mucho menos pero el suelo queda saturado o sea si uno va a un pozo y hace en octubre la salida del invierno durante el deshielo encontrás humedad y eso fue fatal para Pilosela se veía que la planta estaba podrida o sea la levantábamos grises prácticamente a pesar de ser una vegasérica porque uno de los miedos de los productores que venimos hablando del 2005 es si esta especie puede entrar en estos ambientes de vegaséricas sabemos que entra en los pastizales cortos bueno con lo cual de vuelta tuvimos que esta si acá teníamos todavía más problemas de balanceo casi un 80% de mortandad así que las vegas no van a estar para evaluar crecimiento si vemos biomasa aérea acá teníamos un efecto fuerte de la comunidad y un efecto marginal en la competencia en biomasa aérea en biomasa subterránea aparecía una interacción básicamente había un efecto de la competencia traccionado por lo que pasaba en la comunidad de pastizal y en menor medida de matorral pero no tanto en mortillar y cuando veíamos biomasa total se veía bastante evidente además de los problemas de las diferencias en partición del efecto de interacción donde básicamente la competencia reducía la biomasa total de los plantines de pilosela en ambientes de estepas arbustivas y estepas graminosas pero no tanto en los ambientes de mortillar bueno los resultados de los experimentos en invernáculo esto lo voy a pasar un poco más rápido acá les estoy mostrando los efectos simples porque no teníamos interacción de hecho no pudimos detectar en el experimento hecho en el invernáculo de temperatura baja creo que lo pasé no les conté antes pero la temperatura baja estaba alrededor de no me acuerdo lo escribí ahí para 24 o 25 grados y el otro estaba entre 26 y 30 y 32 después les puedo contar otra cosa en la discusión y en cambio cuando miramos lo que pasaba con biomasa subterránea hay un efecto significativo marginal de la fertilización ese valor de p en realidad es 5,1 es bastante cerquita donde claramente hay un cambio en la partición y sin embargo no detectamos efectos en la competencia en la biomasa aérea eran bastante parecidas las medias si había una tendencia en biomasa subterránea pero no llegó a ser significativo cuando miramos lo que pasaba entonces con la partición volvió a aparecer a la fertilización como un factor importante en modular la partición biomasa aérea biomasa subterránea algo que es bastante sabido pero en el caso de Pilosela bueno ahí tenemos para el invernáculo en temperatura baja como fue que respondió lo mismo en el invernáculo de temperatura alta o sea que eran unos grados más en promedio por día ahí tuvimos un efecto si se fijan los valores absolutos son más altos que el anterior obviamente por el efecto de la temperatura acá todo esto tenía riego digamos sin límite creo que había dos turnos de riego por día y si se observa ya teníamos que hay un efecto importante de la fertilización sobre la biomasa aérea de Pilosela no así el efecto de la competencia y acá sí encontramos lo que antes era una tendencia acá sí aparece una significancia de vuelta sobre la biomasa subterránea asociada a la competencia si miramos entonces qué pasó con la partición biomasa aérea biomasa subterránea ahí lo que tenemos es aislado en competencia y con distinto rayado la disponibilidad de nutrientes si vemos en el tratamiento con menor disponibilidad de nutrientes esto estuvo alrededor de tres más o menos tres gramos por roseta y no no hay diferencias en crecer aislada o crecer en competencia entre comillas con fleum y en cambio cuando en un ambiente rico disponibilidad de nutrientes la partición hacia la biomasa aérea aumentó mucho si bien pero aumentó mucho no solo aumentó mucho aislado sino que en competencia aumentó más o sea cuando estaba en presencia de un plantín de fleum aumentó más esta partición y esto acá pensándolo para el seminario uno cuando prepara un seminario se da cuenta que hay cosas que todavía no había terminado de pensar bien y eso es lo bueno del seminario que me parece que es una respuesta interesante que pega bastante bien con otros experimentos que tenemos ahora con melisa estamos tratando de profundizar esto pero acá mucho de estas fracciones de lo que es la biomasa aérea no tiene que ver con hojas sino tiene que ver con estolones y con escapos pero mayormente con estolones y tenemos que bueno lástima que no se me olvidó de traer una foto para ilustrar eso pero es una estrategia que tenemos con otro experimento que hicimos para la tesis de grado de Martelli donde veíamos eso que la cantidad de estolones cuando crecía en el otro experimento pero se los adelanto en el ecotono en la interfaz del parche pilocela no en el centro del parche donde era todo pilocela pero si no en la interfaz pilocela comunidad nativa la cantidad de estolones que tenían esas matas eran muchos más que las que estaban en el centro bueno algo de discusión y volvemos un poco a las preguntas que teníamos planteadas antes cuál es el papel de los filtros bióticos y abióticos vimos que la heterogeneidad de comunidades asociado al gradiente topográfico fue más determinante para la supervivencia de pilocela esto básicamente estoy pensando en lo que pasaba en las vegas ericas vegas muy anchas terrazas muy amplias canalizadas donde uno tenía esos canales donde corre el agua y allí pilocela podía llegar a germinar emerger sin embargo cuando venía la primera época de deshielo y ese suelo se saturaba no funcionaba acá esto la saturación del suelo versus el estrés hídrico vimos en cambio que para el gradiente regional climático pilocela no le hizo mucha mella o sea la cuestión de estar en el norte donde realmente es una especie que está bastante adaptada digamos que nuestros resultados confirman esa idea sin embargo en el sur que es esta idea de huazucué yo creo esto es todo interpretación de lo que vi cuando levantábamos las plantas que también fue una cuestión de saturación del suelo no era una vega acérica era un pastizal de festuca grasílima pero ahí tienden a acumular más la nieve y quedarse más tiempo y eso genera más humedad pensábamos que teníamos que ver más con eso que con el frío bueno ¿cómo varía el efecto de la competencia sobre pilocela ante diferentes controladores ambientales? bueno acá tenemos bastantes cosas que van primero claramente la resistencia biótica jugó un papel sobre el crecimiento de la invasora pero solo en las comunidades más fértiles eso es una cosa que también es bastante conocida en ecología digamos cuando íbamos al murtillar había una regulación del crecimiento de la especie pero más vinculada al estrés de esa comunidad que a la competencia de esa comunidad en cambio sí jugó un papel en los matorrales y en los pastizales y en los invernáculos también vimos que la disponibilidad de nutrientes moduló el impacto de la competencia sobre la partición de biomasa sin embargo una cosa que veíamos era que claramente los resultados que nosotros teníamos no coincidían no pegaban perfecto con los patrones que veíamos o sea de algún modo a pesar de esta invasión claramente se está expandiendo por los pastizales de festuca grasílima y por las estepas arbustivas sin embargo ahí la competencia es importante disminuye por lo menos el crecimiento pero digamos eso no la frena con lo cual me parece que la idea tiene que ir en cuanto a gestión a manejo tratar de evitar reducir ese poco efecto poco mucho que ya tiene la comunidad nativa porque si uno va a generar por ejemplo es una zona que está muy expuesta a disturbios sobre todo por la actividad hay obviamente disturbios de la ganadería de los herbívoros domésticos pero también disturbios por la actividad petrolera y gasífera máquinas remoción de suelo disturbios masivos como fueron los como muchos se cree que originaron esto remociones de la comunidad para implantación de pasturas bueno de todos modos yo creo que el tema de la competencia nosotros nosotros digo el grupo que está trabajando tenemos bastante todavía para pensar y repensar y tratar de entender eso no está ahí para hipnotizarlos sino simplemente porque primero que podemos calcular índices de competencia específicos que Melisa está en eso también tenemos las especies nativas y sabemos cómo le fue tenemos un ensayo no solo con FLEUN sino con FESTUCA la mortandad de FESTUCA en estos invernáculos era terrible terrible está bien que eran unas temperaturas altas pero tenían riego y estaba en el ventilado en el más fresco y todo teníamos 50-60% o más de mortandad de FESTUCA gracílima con lo cual me parece que nosotros en competencia tenemos que todavía trabajar algunas ideas más esto que les contaba de por qué tiras tolones qué está pasando ahí con la bueno cosas que tenemos que seguir repensando y finalmente la pregunta que yo no me animo a contestar estaba en el título pero digamos sería ser como sí, sí tal cual era como hacer un poco de futurología pero simplemente uno tiene indicios porque estos experimentos están tan lejos de lo que pueda pasar realmente y las proyecciones del modelo ahora si me preguntan a mí yo lo que veo es que ante un escenario de un incremento de 2, 3 grados lo que va a aumentar y un problema como se está reportando ya en glaciares en la zona en la zona de lo que es el continente los campos permanentes de Chile o los que están acá pegados a Ushuaia ahí con colegas tuvimos la oportunidad de interactuar con colegas de nivología y de glaciología del Cadic hay una retracción ponerle que se entre en un periodo más seco en la isla lo que estamos haciendo puede ser que estemos generando más hábitat para invadir a esta especie en los niveles del estrés hídrico que uno puede proyectar que se va a esperar yo no veo que se le haga mella a Pilosela si en cambio que se le va a abrir más hábitat por ejemplo Vegaséricas Vegaséricas que tienen ese problema de saturación del suelo podría llegar a ese problema a ser menos evidente y entonces tiene terreno para establecerse y crecer y después esto es totalmente a ustedes les puede sonar atrevido de mi parte pero en otros experimentos que tenemos vemos que esta especie es muy plástica algo se ve ya en los experimentos que mostré en Invernáculos o sea que puede aguantar el vendaval y de golpe puede explotar y entonces me parece que da una idea así como una advertencia para abrir el paraguas me preocupa puntualmente lo del tema de ganar hábitat porque por ejemplo hay prácticas a veces en Patagonia de drenar machines o abrir canales y tratar de pero eso hay que pensarlo bien con cuidado que estamos haciendo bueno y después finalmente quería agradecer a un montón de personas que me acompañan en esto en principio a las instituciones financiadoras puntualmente estos trabajos se iniciaron con una colaboración con un chef después siguieron con proyectos un proyecto joven de la agencia y un proyecto joven de UBA a los colegas del departamento donde trabajo especialmente que estamos trabajando en los últimos años con Fernando Viganzoli y con William Batista a los colegas con quien empecé del laboratorio de ecología de pastizales del museo Marta Collante sobre todo pero con Ruth Rauber que seguimos trabajando en la actualidad Inter Río Grande que es fundamental por todo el apoyo a los colegas del CADIC con los que estamos trabajando para estudiar un poco el impacto en el suelo sobre todo la doctora Moreto y Pancoto a los colegas de la estación astronómica es un grupo fabuloso que se la pasan mirando el cielo no tiene nada que ver pero tenemos cenas y dormimos ahí así que tienen unas cosas unas experiencias unos proyectos súper interesantes y a los productores y ganaderos que también sin el apoyo de ellos todos los experimentos los permisos a los campos las discusiones para mí son un aporte invaluables y a ustedes muchas gracias por su atención aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!